Muy buenos días, yo lo primero que quiero hacer es felicitaros, enhorabuena porque ha sido uno de los éxitos importantes. La verdad es que os habéis convertido en uno de los clubes más laureados del rugby. Yo creo que es el que más títulos tiene del rugby español y desde luego creo que también en Castilla y León pues estamos hablando de uno de los clubes más importantes. Gracias. Quiero en primer lugar destacar los valores de vuestro deporte. Es muy importante no solo ganar sino competir y saber competir bien y sobre todo esos valores que tenéis como nadie es capaz de protestar una mala decisión arbitral o un mal momento y que incluso en el propio reglamento hay normas para castigar el antijuego y para castigar las acciones, digamos, éticamente reprobables. Por tanto, yo creo que esa formación en valores en rugby está muy reconocida y muy valorada y os lo quiero agradecer. En segundo lugar, decir que gracias a vosotros y a otros clubes de Castilla y León y de la ciudad de Valladolid sin duda el rugby en Castilla y León o no se puede entender el rugby ya sin Castilla y León y sin la ciudad de Valladolid y sin el BRAC. Sois el club más laureado. Hace 25 años que ganasteis el primer título de liga. Vais lanzados a por el título de liga también y hacer un doblete. Tenéis 34 años de historia y 11 títulos de liga. Que eso, bueno, pues viene a salir una media de un título de liga por cada tres años. ¿Quién podría decir en cualquier competición y deporte una trayectoria similar? Muy pocos equipos y en muy pocas modalidades. Y decir también respecto de la final de la Copa del Rey, oye, un reconocimiento al rival, os lo puso difícil. Es más, hubo un momento en el que podríamos decir que se veía lejos. Pero, como se dice, se disfruta más de aquello que se consigue con mucho sufrimiento. Vosotros lo habéis conseguido con mucho sufrimiento y por eso lo habéis disfrutado mucho más todavía. Porque habéis luchado con fe, con tesón, con esfuerzo y luego habéis remontado el resultado y habéis sido capaces de resistir al final. Oye, sois un ejemplo desde el reconocimiento a Burgos por Recoletas Burgos Hubu, por su esfuerzo y también por la labor que hacéis. Yo quiero que mis últimas palabras sean para un reconocimiento de un modelo de organización. Un reconocimiento al presidente y la directiva, un reconocimiento al entrenador y a todo el equipo técnico y un reconocimiento a los jugadores que al final sois los que movéis el balón. Yo me siento profundamente orgulloso del deporte en general y el rugby es una de mis modalidades favoritas. Cada vez tengo menos tiempo para poder ver el deporte en televisión, pero siempre me engancho a algún partido que otro. Y yo lo que os quiero es agradecer el esfuerzo que hacéis, el modelo, el ejemplo que sois para los jóvenes que quieren también competir en el rugby. Y un reconocimiento porque ponéis a Valladolid, a Castilla y León en el centro del deporte nacional. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicitaciones. Y espero volver a veros con el título de Liga. Gracias.